¡Hola a todos! Si crees que has estado ocupado todo el día haciendo algo inútil, solo mira cómo se esfuerza este chico. Y mira nuestro video hasta el final, así no perderás el tiempo. ¡Adelante! Sí, parece que el surf se cancela por hoy. ¡Hola! Esta serpiente no se recuerda al típico asesor de una tienda de electrónica. La flexibilidad es la capacidad de adaptar tu comportamiento a las circunstancias. En algún lugar de un universo alternativo, Spider-Man No Way Home tendría este aspecto. ¡Hola! ¡Hola! Este Uber debería recibir 5 estrellas. ¿Has adivinado ya qué es lo más interesante que va a pasar en esta emisión? Esta competición de vaqueros en México estuvo muy caliente, ¡literalmente! Comprueba cómo el lazo se caliente en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el jefe no aprobó tus vacaciones y ya habías pagado el viaje y el alojamiento. Pregunta para los entendidos. ¿Tiene sentido poner un remo así en tu barco o el consumo de combustible no cambia mucho? ¿Cómo miran estas imágenes los que no consiguen que su gato se sienta en su regazo ni un segundo? Si ves ese tractor fuera de tu casa, es una mala señal. La vida de este tipo es genial, pero aún le falta algo. Eso es adrenalina. Cuando quieres aliviar tu estrés, pero terminas aún más estresado. Mientras los niños admiran a Spider-Man, las niñas hacen todo lo posible por convertirse en él. Anda, dile al piloto de ese casa que te da miedo equivocarte al aparcar en paralelo en la autoescuela. Siempre hay una persona extraña en el último autobús que va para la ciudad. Digan lo que digan, este scooter eléctrico es inmejorable. Una predicción que no fallará. Te reirás al final de este video. Tu cara cuando des... Este hámster debe haber sido criado por zarigüeyas. Si Timothée Chalamet hubiera huido de un gusano de arena en un camello, no hubiera tenido ninguna posibilidad de sobrevivir. Un nuevo dato. Tras la tormenta de arena, algunas partes de España aparecen en la superficie colonizada de Marte. Elon, ¿has visto esto? Su nivel de confianza en sus amigos es infinito. El tímido compañero que por fin se atrevió a hacer un gusano. En la jungla te puedes encontrar toda clase de insectos. Los primeros minutos después de que suene el despertador a las 6.15 de un lunes. Y así es como los trabajadores de los talleres de automóviles se desahogan. El tipo de la derecha debe pasar momentos difíciles en el avión. Espera, ¿estás seguro de que es tan alto como parece? ¡Vaya! ¡Es magia fuera de Hogwarts! Espera, ¿por qué hay tanta madera en esta casa pero no hay chimenea? ¡Vamos a comprobarlo! La respuesta es sencilla. Aquí vive un genio del diseño. ¿Cómo abren una cerveza en Australia si no tienes un abrebotellas a mano? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? ¿Quién dijo que los mejores amigos tienen que ser parecidos entre sí? Parece que existe un vínculo especial entre los perros y los caballos. Este es el momento en el que un nuevo nivel es llevado al siguiente nivel. A veces nos tranquilizan unos videos muy inesperados. ¡Compruébalo tú mismo! ¡Compruébalo tú mismo! Nunca adivinarás qué parte del cuerpo de este tipo es la más fuerte. ¡Compruébalo tú mismo! ¡Es de la que estoy止ando por nosotros! ¡Porque los mejores chicos tienen que ser parecidos! ¡Cuál es la que te疫an? ¡Para las Lavas! ¡Para las Lavas! ¡ everything is PLAC. Esta serpiente parece tener un par de preguntas serias para el camarógrafo. Y nosotros también, eres inmortal. Quizás la actividad más espectacular y a la vez inútil del mundo, el duelo de cañones Tesla. En caso de que te preguntes cómo los vikingos lograron ser tan poderosos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Cuando eres el único de tu clase que no ha pateado el balón de voleibol en educación física. Eso es todo por hoy, amigo. Danos un like si estás de mejor humor. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!